Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Pensamiento Continental. Hoy vamos a navegar por el mundo de los libros, de las historias y sus creadores, así que por favor pónganse cómodos, va a estar muy entretenido. Pero antes, como siempre, es un gusto saludar a mi co-host, Yane. ¿Cómo estás, Yanela? Gracias por el saludo, Eva. La verdad que yo también estoy súper contenta y emocionada por el episodio de hoy y por compartir este espacio en el que siempre tenemos a invitados e invitadas que crean su propia realidad y tienen un impacto positivo en su entorno. Como dices, tendremos un gran programa y nuestro invitado será el guía perfecto para llevarnos a través de las páginas de interesantes libros y nuevas formas de conectar con la lectura. Por eso, hoy tendremos a Arnold Camus, booktuber, comunicador, experto en marketing digital y un gran creador de contenidos. Gran invitado el que tenemos el día de hoy. Bienvenido, Arnold. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ti, Yanela y Eva, por la invitación, por darme este espacio en el que pueda compartir un poco más sobre mi experiencia y de repente cómo la comunicación, cómo lo que yo hice de repente puede ayudar a que otras personas también se animen a usar la comunicación para crear un buen impacto. Por supuesto, vamos a tener una charla súper interesante, Arnold, y queremos iniciar porque hemos nosotros leído que te defines como un lector de corazón. Por favor, cuéntale a toda la comunidad cómo nace la idea de crear un canal que fomente la lectura a través de los videos y también coméntanos qué te inspiró para dar el paso de crear leerlo todo. Bueno, te cuento un poco más cómo nació esta idea. Antes del desarrollo de comunidades digitales grandes, la lectura suele ser un hábito bastante solitario. Es decir, que nos encontremos en entornos donde de repente somos el único lector y a nuestro alrededor nuestros amigos o compañeros del trabajo, la universidad o el mismo colegio suelen ser personas que no leen mucho. Entonces eso es lo que me pasaba a mí también. La lectura era algo muy solitario y una vez que terminaba leer un libro, una historia, como que las opiniones, los sentimientos, todo se quedaba medio atorado en mi garganta y no sabía con quién conversar todo esto al respecto. Entonces, a la par de que fue surgiendo un poco los youtubers en YouTube y se empezaron a crear canales sobre humor y otro tipo de contenidos, aparecieron también un grupo de youtubers que se encargaban de hablar sobre libros. Compartían sobre la lectura que habían leído, sobre lo que querían leer, sobre los libros que habían comprado. Esto me pareció bastante curioso. De hecho, primero lo vi en inglés, luego empecé a ver contenido que salía en España e incluso vi un par en Perú. Entonces yo a la par también tenía una cámara con la que tomaba fotos y me gustaba mucho estar frente y detrás de la cámara, pero nunca había probado estar frente a la cámara. Entonces un día, después de haber pensado mucho y pensado sobre la idea, tomé mi cámara, mi trípode y me puse a hablar frente a la cámara un poco sobre lo que me había parecido. Recuerdo en ese momento hablé sobre los libros, sobre los otros libros de J.K. Rowling, me acuerdo. Entonces empecé a hablar sobre los que había leído, que no era necesariamente Harry Potter, o sea, era un libro de, tiene un libro de detectives y me gusta mucho, por ejemplo, empecé a hablar sobre eso. Fue bastante raro el inicio porque me sentía muy extraño hablándole a la nada a una cámara y no sabía de repente el impacto que después iba a ir logrando en mí todos los contenidos que iba sacando. Entonces es como que la soledad y los libros me empujaron un poco fuera de mi zona de confort para conseguir esto. Bueno Arnold, la verdad que es interesante la trayectoria que has tenido y todo lo que estás viniendo haciendo. A tema personal y puedo hablar por muchísimas personas, a veces nos falta tiempo para leer todo lo que nos gustaría, ya sea por estudio, por trabajo, por la familia, por en fin, diferentes actividades que tenemos en el día. En tu caso Arnold, ¿cómo te organizas para leer y crear contenido? ¿Tienes metas de lectura al mes, quizás al año? ¿Qué nos puedes contar? Más que todo, ¿qué tips nos puedes decir? De hecho sí, antes solía tener metas bastante estrictas de lectura, pero creo que uno va aprendiendo con el tiempo que es más que todo no tanto la cantidad de libros que vaya a salir al final, sino lo que puedes disfrutar a partir de esas historias y todo lo que puedes aprender. Entonces yo busco hacer un balance bastante entre mis tiempos libres y la parte de crear contenido, de trabajar y creo que sí encuentro como que en las mañanas en poder un poco empezar a leer y disfrutar un poco de lectura. Tengo una meta, sí, la que me pongo es mínimo un libro al mes. Algunos tips que yo puedo aconsejar para poder lograr esto es, primero, es que disfrutes la lectura que tienes en tus manos. A veces solemos enfrentarnos a libros que queremos leer porque alguien más lo leyó y le gustó o queremos leerlo porque sabemos que si lo lees de repente te sientes alguien más importante en teoría. Pero si no disfrutas y es que vas en el segundo capítulo y sientes que el libro no es para ti, te aconsejo que pues lo dejes de lado porque no vas a avanzar y leerlo va a ser un sufrimiento y vas a prolongar tanto la lectura que vas a decir, este libro realmente he invertido mucho tiempo y no me terminó gustando. Eso es uno, disfrutar de encontrar esa lectura que te llame bastante. Dos, es generar un hábito siempre, eso o por las mañanas o por las noches, dependiendo mucho de tu forma de ser. Ahí me gusta mucho ser en las mañanas, apenas me despierto, tengo un libro en la mesa de noche y por lo menos me tomo media hora, 40 minutos en las que yo voy leyendo. Igual esto no es, de repente no se va a funcionar para todos, pero sí hay un momento en el día en el que tenemos una pausa, ya sea en la mañana, en el almuerzo o después del trabajo, antes de dormir, esa pausa donde podemos disfrutar esa historia. Por eso es muy importante pues que nos guste el libro, porque si nos gusta el libro, esa pausa va a ser bien usada para poder luego leerlo y disfrutarlo. Y tercero, creo que es muy importante encontrar motivación un poco más externa, que es sobre todo cuando lees en grupos. No me refiero a que todos se junten en una sala a leer, sino que de repente puedes insumarte a grupos de lectura, que es algo que, por ejemplo, yo he hecho este año y me armé un grupo de lectura donde nos juntamos a leer un libro al mes. O de repente también lecturas conjuntas que son similares, pero en tiempos de repente un poco más establecidos, donde van leyendo todos al mismo tiempo y se van comentando a través de WhatsApp o pudo de llamadas, qué les pareció, qué no les pareció. Eso es lo bonito a veces de poder leer, leer en grupo. Es lo bonito leer en grupo. Buenísimos tips, realmente excelentes para poder empezar con esos nuevos hábitos de lectura, ¿no? Y también venimos hablando de que tú eres una apasionada por la lectura, pero sobre todo también una persona multipacética, ¿no? No solamente vienes apasionado por la lectura, sino también escribes, diseñas, produces los videos de leerlo todo y también trabajas en el área de marketing. Eso me lleva a preguntar tal vez en este escenario post-pandemia cuál debería de ser el perfil de un creador de contenido que ahora están muy de moda, ¿no? Y cuáles serían esas competencias que deberían de adquirir. A mí me gustó mucho crear, como dices, es algo que hago constantemente y creo que lo he hecho desde chiquito. Me gusta mucho, siempre he estado con ese pensamiento de cuando vi algo que me gustaba o algo que me parecía increíble en las películas, me preguntaba cómo hacían eso, cómo hacen que un auto salga volando, cómo hacen que de repente una fotografía, si yo con mi cámara se vea diferente a la que hace un fotógrafo profesional, cómo es que hacen para que de repente, no sé, pues aparezcan textos en una pantalla. A mí me sorprendía mucho cómo hacían eso y yo entonces a partir de eso es que me fui cuestionando mucho de cómo lo hacen y fui investigando y creo que eso me llevó mucho a mí a empezar a crear cosas. A mí me gustan mucho, mis cerebros siempre están dando con ideas locas que a veces busco cómo hacerlas y si no sé hacerlas, me gusta ser autodidacta y aprender cómo hacerlas. Entonces creo que a partir de eso puedo ir moldeando un perfil de creador de contenidos en base a mi experiencia, no digo que sea general, pero debe ser alguien que tal vez le nazca mucho crear cosas, ¿no? A veces hay personas que de repente no les gusta tanto crear cosas y les gusta más, no sé, comprar las acechas o seguir ciertos parámetros y esto no está mal, o sea, hay personas que les gusta y hay personas que no les gusta y el hecho de que te esfuerces, pues no va a hacer resultados positivos, ¿no? Primero es que sea alguien que realmente le gusta estar creando constantemente, que las ideas vienen y que también no tienen temor a fallar porque es posible que de 100 ideas que tengamos, el 70% sean ideas que no funcionen bien, pero el 30% sí, y vas a dependiendo de las cosas negativas y también como de las cosas positivas, ¿no? Lo bueno de la pandemia, bueno, a pesar de ser un escenario bastante negativo, catastrófico, creo que ha potenciado el uso del internet y espacios en redes sociales, es decir, hay muchos procesos interpersonales que se han vuelto más digitales y no solo con jóvenes de repente, sino también con gente adulta e incluso mayores, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay personas que antes se negaban a apagar la luz, el agua a través de aplicaciones y iban al banco, hacían su fila y esperaban a apagar ahí, pero ahora empezaron a usar aplicaciones, eran personas que de repente les gustaba más visitar cara a cara a otras personas, pero ahora son expertos creando, por ejemplo, salas de Zoom para poder conversar con sus amigos, es bastante divertido cómo es que el hecho de mantenernos en casa y no poder vernos físicamente ha hecho que todas las personas, ya sin importar mucho el rango de edad, empiecen a tener acercamientos al lado digital. Entonces creo que alguien que entienda cómo funciona esto, alguien que le guste y le apasione, este tipo de sociología digital, de entender el comportamiento humano en diferentes formas a través de internet, porque al final internet es una plataforma que usamos como medio de comunicación, creo que el perfil de un creador contenido actualmente debe entender y comprender eso y gustarle, poder descifrar los enigmas que guarda internet y la forma en cómo las personas se expresan. Otra clave también creo que es entender mucho al público que nos dirigimos, es muy importante que las personas al momento de crear contenido, como ya lo mencioné anteriormente, de entender un poco cómo es que funcionan las relaciones, es entender también al grupo que te diriges, porque la comunicación va a variar mucho dependiendo de eso. Los canales dentro de internet van a variar mucho de eso, tu forma de hablar, el tono, los mensajes, los elementos que puedas utilizar y las temáticas también van a variar mucho dependiendo de eso. Así que alguien que quiera un perfil también deben comprender eso, que todas las personas son diferentes y se comportan de manera muy diferente. Si bien las podemos agrupar por subculturas, al final estas subculturas también se pueden diferenciar entre una con la otra. Y finalmente creo que un creador de contenidos debe aprender constantemente. Hay bastantes cambios, internet es algo que viene cambiando constantemente, el internet que usábamos o redes sociales que usábamos ahora de repente no son las mismas desde cinco años. Las plataformas que utilizábamos ahora para manejar las redes sociales de manera ya más profesional, como diciendo anuncios o analítica o ese tipo de cosas, también varían constantemente. Incluso los algoritmos de las mismas redes sociales de Google, los buscadores de YouTube siempre están constantemente cambiando. Entonces es alguien que debe estar en constante aprendizaje. El aprendizaje es un factor muy clave en el momento de desarrollarse con cualquier carrera, creo yo, y sobre todo alguien que se tiene que relacionar mucho con la comunicación, aprender mucho cómo las herramientas digitales van evolucionando para que tus estrategias al final de contenido puedan llevarse de la mano con estos nuevos cambios. Cierto. Hoy en día los creadores de contenido, la verdad, están siendo más valorados y obviamente muy admirables de su trabajo. Hay muchos jóvenes ahorita, Arnold, que te están escuchando y obviamente que te están siguiendo. Y sé muy bien que se están identificando con todas las cosas que estás mencionando, que nos estás contando. Por eso nos gustaría que también les comentes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave que aplicas al crear la estrategia de contenido para leerlo todo? En cuanto a leerlo todo, algo que me gusta es que me permite ser bastante permisivo para probar cosas, ser un poco más experimental. Algo que a veces no suele suceder cuando trabajas con marcas o te contratan para poder llevar la comunicación digital de alguna cuenta o de alguna marca o algo, algún producto. A mí leerlo todo me permite experimentar un poco bastante en eso. Y uno de los elementos clave creo que es un poco disfrutar lo que yo publico. Eso me lleva a invertirle el tiempo que le invierto en mi tiempo libre porque al final me divierto haciendo eso. Yo leo, obviamente, y al final me divierto creando contenido alrededor de lo que voy leyendo, lo que me gustaría leer. Y creo que eso me permite mucho a mí disfrutar completamente de esto y poder seguir armando contenido. Y otro también, como ya he mencionado anteriormente, es entender un poco qué cosas funcionan y qué no. Yo iré revisando, voy revisando lo que me funcionó, lo que sí me funcionó, trato de replicarlo nuevamente. Creo que ese es el camino, ¿no? El camino no es de repente repetir una y otra vez lo que te sale mal, sino a esos aprendizajes tomarlos que te funcionó y mejorar lo que te funcionó y tratar de exprimir lo mejor que puedas porque al final también las personas se cansan. Te funcionó esto, lo usas hasta que donde puedes, de repente ya empieza a funcionar otra cosa, vas mirando a esa otra cosa y vas entendiendo un poco la comunidad que sigues. Y otro clave que creo que es muy importante y que me gusta a mí en cuanto a leerlo todo es el hecho de entender otras tendencias que no necesariamente están relacionadas a los libros o la lectura. Es probable que sean muy pocas las tendencias que surgen a partir de eso en el lado digital. Al ser un formato bastante físico usualmente. Sé que hay libros electrónicos, pero a mí los lectores a veces prefieren libros físicos. Entonces creo que es un poco adaptar otras tendencias a tu comunicación. Es decir, por ejemplo, si ves que hay una tendencia en TikTok o en Instagram Reels donde se hace cierta cosa, ver cómo tú lo puedes adaptar luego hacia los libros. Hace poco, por ejemplo, hubo una tendencia en una canción muy antigua de Disney y hacía un cambio de cómo una persona era joven y cómo es una persona actualmente. Yo agarré y dije, ¿esto lo puedo usar? ¿Cómo comencé yo creando libros? Perdón, ¿cómo comencé yo creando contenido? Donde estaba yo en mi librero pequeñísimo con 30 libros y luego mostraba un versus frente a mi libro actual y cómo compartía contenido yo actualmente. Entonces tomé esos elementos, como por ejemplo el sonido, que ahora es muy importante en el momento de las redes sociales, los sonidos, que se vuelven también incluso tendencia. Tomé esa tendencia que de repente no tiene nada que ver con libros y agarré y lo transformé para llevarlo hacia mi contenido. ¿Cuáles dirías que son esos aprendizajes de las lecturas que nos estás compartiendo que puedes compartirnos y que has tomado durante todos estos años de estos libros o de los escritores que hayas podido conocer? ¿Qué es lo que has aprendido en todo esto? Uno, lo primero que es comprobar el hecho de que la lectura, no es que no puede existir esa persona que diga, a mí no me gusta leer, es imposible porque hay tantas historias, tantos libros, tantas categorías dentro de la ficción que es imposible que no encontremos un libro que nos atraiga. Como me llevas tú también, cada persona es diferente, le puede gustar cosas muy diferentes. Mucho cuando me preguntan a mí, he tenido talleres con padres, con profesores que me decían, ¿cómo hago para que mi hijo lea esto? ¿Cómo hago para que mis estudiantes lean aquello? Y a veces solo basta en decir, ¿le has preguntado qué quiere leer? ¿Qué le gusta? Es muy importante entender eso. Es de repente alguien que dice, no, me usan los superiores o me gustan, por ejemplo, las historias de viajes al espacio. Ah, entonces vas y le dices, ¿puedes leer El Marciano de Andy Weir? Esta persona que de pronto se encuentra perdida en Marte y lo dejaron abandonado ahí porque pensaron que estaba muerto, tiene que sobrevivir en Marte hasta que vuelvan por él. Es increíble esa historia y habla sobre Marte, viajes al espacio y ahí está, lo motivas de ese lado. A mí me gustan de repente las historias de matanzas, de muertes, de demonios, porque me gusta mucho lo que es el terror. Porque a la gente a mucho le gustan las películas de terror, porque se crean infinidades de películas de terror todos los años. Ah, mira, ¿puedes leer? No soy un serial killer de Dan Wells, que es la historia de un niño que está obsesionado con sus asesinos seriales hasta que dentro de su pueblo aparece un posible asesino serial y empieza a investigar la historia detrás de las matanzas que están apareciendo y descubre que las cosas van por otro lado totalmente diferente y va creando una saga de libros que a mí me dejó atrapado en la pandemia y la terminé de leer. Es increíble. Entonces, tú vas preguntándote y preguntándole a ti mismo o a la persona que quieres que lea, eso, es un aprendizaje muy importante. No existe la persona que... Es imposible que a alguien no le guste leer. Es encontrar la historia correcta. Luego, creo que es muy importante y algo que rescato mucho es que los libros te pueden presentar personas increíbles. Yo de esa manera he conocido a muchos de mis amigos actuales. He conocido a mi esposa a través de los libros. Entonces, antes de repente no tenía amigos lectores. Antes estaba en la secundaria donde solo leía yo. Compartía con alguien más, recuerdo, pero un poquito. Y luego cuando empecé a hablar sobre libros en internet, a entrar al Club de Lectura, empecé a conocer a otras personas donde para mí se hacía bastante raro empezar a caminar por calles. Y eso es cuando dices, ah, nací en grupo con tu banda. Era mi banda de lectores. Conversábamos sobre libros, finales que nos habían gustado, finales que nos habían gustado, personajes que odiábamos, que nos gustábamos. Y fui creando relaciones y amistades de esa manera. Y mi grupo actual, la más fuerte con la que suelo convivir, son lectores y es increíble eso también. Así que los libros también te pueden presentar personas. Es una manera muy interesante de conocer a otras personas. Creo que también algo que me ha enseñado es que la creatividad puede ir siempre más allá. O sea, tú puedes empezar a encontrar formas de resolver problemas de manera creativa. Creo que el hecho de haber visto personajes que se enfrentan a dragones, personajes que se enfrentan a hechiceros, o ganar un torneo de magos, o personajes que tienen que resolver casos detectives, personas que tienen que descifrar la muerte de alguien, o ver cómo es que sucedió algo, me lleva a mí que a entender que la imaginación y la creatividad te puede permitir resolver problemas de manera increíble. A veces eso me ayuda a mí a pensar soluciones que de repente a primera vista no vi y trato de pensar un poco más, ¿cómo puedo solucionar esto? Y empiezo a decir, ¿qué haría Sherlock Holmes? ¿Qué haría Hermione Granger para resolver esto? Entonces trato de pensar de esa manera y mi cerebro va y le empuja un poquito más. Y a veces solo encuentro una solución. Eso es muy importante. Los libros me han enseñado a hacer eso. Luego también creo que no se trata mucho de soñar, sino también de intentar. A veces es probable que si yo me hubiese quedado con los versos cruzados y decir, ah, me gustaría algún día abrir un grupo con lectores, o me gustaría algún día de repente crear un video como hacen las demás personas hablando de libros. Si yo me hubiese quedado con los versos cruzados, tal vez no hubiese logrado conocer personas, autores, he logrado ir a ferias de libros en el extranjero. Es un montón de cosas increíbles. Y si yo me hubiese quedado con los versos cruzados, creo que nunca lo hubiese logrado. Y por último, creo que es bastante importante que a veces los números no definen tu esfuerzo siempre. O sea, es decir, que a veces el hecho de que hiciera, mira, hablas de libros, pero solo te ven mil personas. Y en cambio los que hablan de otras cosas, los ven cien mil, un millón de personas. Y realmente medir tu éxito a partir de esto no es lo más sano posible. Creo que debes medir tu éxito en cuanto a cuántas personas logras impactar. El hecho de que ya a mí, la primera vez que me escribieron, oye, leí este libro porque lo leí en otros videos, para mí me dije, todo esfuerzo que hice por voluntad propia y todo esfuerzo que hice realmente solo porque disfrutaba hacerlo y no buscaba realmente al inicio impactar de esa manera, se veían como que pagados. Y fue muy reconfortante encontrarme con comentarios así cuando me escriben y me dicen, ay, leí esto y tal. O me escriben, leí esto, pero no comparto tu opinión y por eso, por eso, por eso también. O sea, creo que eso, creo que debemos medir los esfuerzos. Empiezo a medir más mis esfuerzos frente a impacto que tanto por números, que a veces no es muy sano hacerlo. Y eso, creo que ese sería mi serprensaje, ¿no? No hay persona que no disfrute de los libros, creo que es encontrar la altura perfecta. Los libros te pueden presentar personas increíbles, la actividad siempre puede dar un paso más allá. No se trata solo de soñar, también se trata de intentarlo y al final, pues, que los números no siempre van a definir tu esfuerzo. Qué excelente, realmente, excelente respuesta, me encanta. Hablabas de que es imposible que no te guste leer, es encontrar la lectura correcta. Y a propósito de esta frase, Arnold, y a manera de resumir toda nuestra conversación, nos gustaría que nos comentes y también puedas darle un consejo a todas las personas que nos están viendo en este momento y escuchando. ¿Por qué crees que es importante cultivar un hábito como la lectura? El hábito de lectura es una opción, de repente, a muchas opciones que ahora puedes tener para entretenerte. Yo estoy hablando del lado más de ficción. Obviamente, el lado académico es muy importante que leas. Eso no es una opción. Pero el lado más de ficción y entretenimiento, creo que el hábito de lectura que te surge y te puede ayudar a seguir nutriendo a la par, ¿no? Porque vas a ir leyendo la historia y de repente no te das cuenta que tu cerebro va a empezar a nutrirse de otras maneras, ¿no? Es tu creatividad, quieras o no, tu creatividad va a empezar a crecer mucho más. Vas a empezar a poder imaginarte otras historias, otras personas. Vas a empezar a la perspectiva que tomas de ponerte en la piel de otro. Va a ser que tú puedas vivir otras experiencias que de repente vas a poder haber estado en Marte, como leas el rato de Andy Weir y el marciano, sin haber estado en Marte. Porque el autor ha tomado investigaciones que se han hecho alrededor de Marte y vas a poder saber cosas que de repente las personas no saben y vas a poder vivir esa experiencia. La creatividad, la experiencia que vas a vivir y además que a la par vas a conocer unas palabras que sin que tú creas vas a ir usándolas dentro de tu forma de escribir, dentro de tu forma de expresarse. Excelente, Arnold. Muchísimas gracias. Realmente una entrevista enriquecedora de verlo así desde otra perspectiva. Yo creo que ha motivado a muchas personas este episodio para poder iniciar con la lectura. Recuerden que no hay persona a quien no le gusta la lectura por a sí misma, sino que es encontrar ese libro que te cautive, la lectura correcta. Muchas gracias, Arnold, por haber estado con nosotros en este episodio. Ha sido muy, muy interesante escucharte y también lo más importante es de que nos hayas podido compartir toda tu experiencia. Bueno, y de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de este gran programa. Quiero recordarles que en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir todos y cada uno de nuestros objetivos. Crear e imaginar tu propia realidad apoyados y apoyadas en el conocimiento, aprendizaje y en la acción emprendedora. Es por ello que nuestro modelo educativo se adaptó para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe Chicos, recuerden que también pueden seguirnos en todos nuestros canales oficiales de Spotify y también estamos en Apple Podcast buscándonos como Pensamiento Continental Podcast. Además, pueden ver esta y otras entrevistas súper interesantes en nuestro canal de YouTube y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y también no puede faltar TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!